Bien pues, en nuestro paseo por la Escuela del Rodeo, llegamos a la Cueva de Manolo Cano. Manolo Cano es un pintor de aquí, de Rojales o de la Vega Baja? Vega Baja, Almoradí Hombre, Almoradí, vense 15 años en Orihuela 25 en Rojales y llevo actualmente 5 en Elche. Bueno, Manolo, ¿a qué te dedicas? Bueno, sé que eres artista, sé que eres pintor, pero el método que utilizas acrílico, óleo, otro tipo de arte. Muy bien, mira, yo soy un artista plástico que inicia su carrera prematuramente, a los 7, 8 años yo ya estoy con el arte plástico, ingreso en la Escuela de Arte y Oficios de Orihuela, estudio interiorismo, estudio escultura y actualmente, después de 30 años de carrera, me lo permito casi todo. Entonces hago escultura, hago pintura, fotografía, performa, instalaciones, landas, lo hago casi todo. Lo que te gusta. Lo que me gusta. Y evidentemente, me habéis pillado temprano, porque suelo venir a mi taller, abrir muy temprano y aprovechar las primeras horas del día para hacer mi obra, generar mi obra y posiblemente, a partir de las 12, la 1, que es cuando tenemos la visita turística, a partir de esa hora atendemos un poco al turismo internacional, jubilados, que se dedican a pasear en el entorno de Cuevas del Rodeo. Nada más, lo que nos puedes decir de tu cueva, que respira a guiarte por todas partes. Bueno, mira, mi cueva es dentro del colectivo de Cuevas del Rodeo, es Cueva 8, en mi taller, en mi exposición y donde genero la obra. Entonces, pues bueno, hay unas temáticas de muchos años. Yo trabajo un arte que lo denomino mediterráneo, lo pueden relacionar con muchos artistas de nuestra latitud mediterránea, pero evidentemente me sello como artista de la Vega Baja, de la comarca. Mediterráneo porque se caracteriza por la luz, por los colores. Por el color. Los colores que utilizo, que siempre se basan en una gama muy concreta de verano nuestra, como son los albericoques, los tomates, las sandías y sobre todo el amarillo del sol de verano que todavía hoy a día de enero lo tenemos espléndido, es mi temática de color. Cuando ven mis colores dicen, bueno, ¿y esto a qué se debe? Se debe a un frutal Vega Baja mestizado con la luz natural, el sol de... ¿Y esto, malo, sería expresionismo? ¿Sería...? Actualmente, como todo el mundo tiende a encasillar las tendencias y nos dicen si somos impresionistas o somos cubistas, yo creo que al final somos artistas del momento que también hay una confusión entre contemporáneo y momento, ¿no? Entonces, lo contemporáneo es lo que se hace hoy, ¿no? Y entonces, yo creo que soy más un artista del momento, ¿no? De hoy, yo vivo el día a día. De hecho, una de las series más importantes que he desarrollado durante estos 20 años es mi diario de color. El diario de color habla sobre situaciones y anécdotas que van sucediendo en el día a día y eso es lo que yo en mi taller hago la reproducción. En vez de escribirlo literalmente, lo pinto, lo pinto. Eso es una de las series muy importantes. Por ejemplo, esta del 2000 que habla sobre el río Segura, sobre las contaminaciones y las problemáticas que tuvimos en el momento del río Segura. En el 2000 vemos que a 2019 todavía estamos dándole vuelta a ver si es interesante el río integral, limpio, ¿no? Todavía parece que tenemos la duda si mandamos el agua a Ojo o si, por ejemplo, el bajo plástico de Cartagena y Almería es más importante que el agua limpiamente desemboque en nuestra comunidad vecina que es Guarda Mar del Segura. Y bueno, hay una serie de obras, por ejemplo, ahora estoy en un retoque de lo que habéis visto antes que es Cueva Información. Es un proyecto que vengo desarrollando desde el inicio de las cuevas que es siempre palasmar algún entorno de cuevas para que quede constancia y también dentro de una temática mía. Y bueno, pues si queréis pasar a mi taller vamos a ver varias temáticas. Es una cueva pequeñita, está todo muy conglomerado, pero podremos divisar una variedad de lo que son series. Yo me baso en series. ¿Y dónde vienen tus musas? ¿Cómo te inspiras? Las musas, mira, hablando con compañeros y hablando con visita que nos hacen, ayer estuvimos mil personas de visita, hablamos de que las cuevas ya, la formación geológica de las cuevas ya nos inspiran a la creación. Luego, por ejemplo, este luz mediterráneo también nos inspira. Mi base es azul dentro de nuestra bóveda, nuestra bóveda de cielo azul y sobre todo la luz natural. Yo trabajo todo el año, a excepción de los dos días que llueven al año, aquí, en el espacio exterior. Es lo mejor para el artista, ¿no? Para mí sí. Yo creo que para mí la luz natural es lo más saludable para ver el color. Aparte que los miopes ya necesitamos ayuda. Sí, sí, sí. Muy bien, pues podéis pasar a la cueva y, bueno, hay un desarrollo último que vengo realizando durante estos tres últimos años. Se llama Mi viaje a lo frugal o viaje a lo frugal que habla sobre un viaje a Nepal, a India, donde hay una relación con una etnia sadhu y me traigo unas 136 fotos de esta tribu y durante estos tres años he desarrollado 36 trabajos, 36 cuadros que hablan sobre esta tipología de etnia, que se pinta en la cara, que hacen su vida austera, ¿no? Ha sido un trabajo personal mío que se llama Biodescodificación y, bueno, por ejemplo, también quiero anunciar que toda la serie la podré ver en el Museo del Calzado de Elda el día 15 de enero. La semana que viene me traslado a Elda a hacer la instalación en el Museo del Calzado de Elda y estaremos del 15 al 5 de febrero y seguidamente en febrero estaremos en Alicante con la exposición de lo que es lo frugal. Viaja a lo frugal habla sobre austeridad, sobre humanidad, sobre ecología, sobre capitalismo europeo, dónde estamos nosotros, dónde estamos en el consumo, de qué manera viven ellos con lo mínimo. Ha sido un trabajo muy bueno para iniciar un camino que empieza ya, empieza ya en el 2020, empieza una nueva serie que habla sobre la comarca de la Vega Baja. Tiene un título un poco estridente, pero para mí tiene mucho significado después de ser nativo de la Vega Baja que dice si no conoces tu territorio estás muerto. Entonces, políticamente, culturalmente, ecológicamente, laboralmente, conocemos nuestro entorno y comemos, hacemos una supervivencia, vivimos bien, vivimos felices, no tenemos problemas a más de los que siempre vienen solos. Entre comillas. De los que vienen solos, sí, sí, sí. Y entonces, esa serie que continúa mi diario de color, que es una serie de diálogos con el momento. Son en grandes formatos tus exposiciones, ¿no? La mayoría sí. Tengo un proyecto rebelde que traslada el gran formato al mínimo y lo realizo también. Es una serie que hago de 100 cuadros que tienen 20 por 20. Entonces, lo que hago es que en vez de colocar un formato gigante coloco todos los pequeñitos. Entonces, también... ¿Es más difícil llevar eso a expresarse en formatos pequeñitos que en grandes? Yo creo que no, yo creo que no, porque el formato pequeño tiene una medida reducida donde hago una gran diversión, una gran... Es una gran ironía del arte y entonces me divierto mucho en un formato muy pequeñito que al mismo tiempo hace un todo con esos 100 cuadros. Entonces, bueno, aquí se ven algunos proyectos de la serie Mi diario de color que es el próximo que viene que va a hablar sobre la comarca, fiestas populares, políticos que tenemos, que han pasado, sobre todo de Orihuela, de Almoradí, algunos con nombres y apellidos, que voy a tener que trabajar en mi obra a ver de qué manera lo puedo interpretar y no molestar ni tocar nada de lo que ya sabemos, sino trabajar en el surrealismo, trabajar en la pregunta, ¿no?, sobre nuestro entorno natural, cómo se ha tratado, qué pasa con las fiestas populares, hablar del arte contemporáneo, dónde estamos. Entonces, todo eso es mi gran reflexión de mi vivencia en la Vega Baja. Me decías antes que echabas en falta, ¿no?, el hecho de que en Orihuela o en la Vega Baja hubiese algún museo relacionado con el arte contemporáneo, ¿no? Sí, ante esa gran pregunta, ante esa gran vivencia real, de dónde estamos los artistas que estamos creando en este momento, que somos muchos, somos muchos, me remito y voy a volver a lo que es el entorno de las cuevas del rodeo. Las cuevas del rodeo, igual que, por ejemplo, vemos que Almoradí tiene su eslogan de corazón de la Vega Baja o Cox tiene el suyo de fruta todo el año, particularmente, por mi cuenta y con apoyo del colectivo, la montaña de las cuevas del rodeo la denominamos capital cultural de la Vega Baja. No es una denominación pagada de sello ni formalizada, pero sí que es verdad que es el único entorno donde podemos encontrarnos los artistas que en este momento estamos latiendo en el mundo del arte. Sí que es verdad que echamos de menos que Orihuela tenga un museo de arte contemporáneo, porque en Orihuela hay muchos artistas contemporáneos que están dialogando con los espectadores para descifrarnos grandes dudas, grandes preguntas. Hoy en día vemos San Juan de Dios, Lacan, tenemos Casa Miguel Hernández, ahora el Palacio de Lozano abre una exposición de un artista licitano que viene de una colección, pero sí que es verdad que echamos en falta. Torrevieja tiene la Casa del Salinero, donde el cuartel de la antigua obra civil parece que sí que tiene una dinámica un poquito más contemporánea, pero nos tenemos que ir a Alicante, nos tenemos que ir a Murcia y a veces a Elche. Entonces vemos que toda la comarca, Guardamar, Almoradí, vemos que hay una cadencia sobre ese arte que late ahora contemporáneo. Y bueno, voy a recalcar una idea que llevo yo que es, yo tengo un niño de siete años y entonces me hago la idea de cómo yo viví las fiestas de Reconquista y Semana Santa, cómo lo va a vivir mi hijo durante toda su vida y posiblemente sus nietos. Entonces digo, ¿se tienen que ir a Madrid a ver un musical? ¿Van a París a tomar café como algo diferente? ¿No lo hacemos en nuestra comarca? ¿No apretamos las clavijas en las culturas para no solamente tener gigantes y cabezudos? Nos vamos a Madrid y lo vemos y volvemos y lo contamos. Entonces, bueno, pues sí, hay un trabajo en las cuevas, en el entorno de las cuevas, la visita de las cuevas, los artistas que nos visitan, que son de todas las comunidades cercanas, Murcia, Alicante, Valencia, que nos encuentran como ese centro de arte contemporáneo. Entonces, es un esfuerzo de mantener esa idea porque a veces esa idea no es la que nos finanza, nos financia para comer, pero sí, como yo siempre digo una frase, a veces cuando me dicen Manolo, víve de tu profesión, víve del arte. Y digo, sí, yo tengo muchos gastos, no sé los que tendrás. Eso va en diferencia de lo que se debe en los bancos. No es fácil tampoco vivir del arte en los tiempos que corren. No, no es fácil. Por eso hablamos también de algo que se llama en este momento contemporáneo que es Art and Ground, arte bajo tierra. Entonces, claro, es como que el arte contemporáneo sale de ahí, no sale de la comodidad, no sale de la poltrona, no sale del comedor, que también, también hay gente que está muy bien situada y puede crear en casa. Pero es un arte que vive más en el subsuelo, más sufridor, pero que a veces tiene unos diálogos muy interesantes para que haya un espectador inteligente, divertido, perpicaz, que no va a servir para un día a día. Manolo, ¿cuánto contribuye la firma de un artista a la fama y a la valoración de su arte? Supongo que... La firma, yo la entiendo como la labor. Yo soy un artista muy de mi trabajo, muy del taller, yo soy muy amante de la profesión. Entonces, claro, me doy cuenta de que después de 30 años la firma, Manolo Cano, pues bueno, no tiene esa fuerza que podría haber tenido relacionándome con las instituciones y estando en las galerías paseando en las inauguraciones como tengo compañeros que hacen día y noche en todas las inauguraciones. Quiere decir, es interesante por parte de los artistas tener una comunicación social, hablamos de inauguraciones e institución y luego estamos los artistas de trabajo, de trabajo, de taller, generamos muchas obras y sí que es verdad que al final, al final no, o durante el trayecto de este camino, después de 30 años parece ser que una firma tiene peso pero va en relación a la labor, va en relación a lo que tú has investigado y a lo que aportas. Yo creo que ahí es donde va. Sí, lo he entendido perfectamente. Bueno, esto que estamos viendo suele ser óleo habitualmente o acrílico. yo tengo una teoría importante que he tenido que trabajar porque he perdido dos amigos de cáncer de pulmón por transpirar agua ras, quiere decir, el trabajo en óleo tenemos ahí ese peligro siempre que es la vaporización del óleo. Entonces, yo trabajo siempre en exterior. He trabajado muchísimos años en acrílico, siempre he trabajado en agua pero el proyecto de lo frugal, el proyecto de la frugalidad, de viaje a lo frugal me ha hecho retornar al óleo. El óleo tiene unas particularidades que es que el pigmento mezclado con el aceite tenemos un color con una potencia, con una intensidad que le cuesta más la evaporización. El agua evapora más rápido y nos baja el tono pero es más saludable para nuestro día a día. Entonces, es un mestizaje entre óleo y acrílico que llevo, por ejemplo, acrílico en interiores, en casa y en el interior de la cueva y el óleo lo hago siempre en exterior con mucha ventilación porque tengo esa experiencia de la gran contaminación que tiene lo volátil de la guarra, la esencia de trementina y todos esos componentes de vehículos. Esas sustancias que se suelen emplear para los secativos, es lo que se llama. Para diluir, para secar. Bueno, pues nada, Manolo, queremos darte las gracias por el tiempo que nos has dedicado y que nos encanta tu arte. A vosotros y nada, como estamos haciendo últimamente a través de esas visitas de los medios a interesarse por un entorno que ha pasado esta vivencia de restauración y de puesta al día de galerías y de talleres, pues que estáis invitados siempre a venir a lo que es nuestro Rodearte primer domingo de mes, a las inauguraciones de la sala Mengolero o por ejemplo a performance instalaciones que vamos haciendo periódicamente. Muchísimas gracias. Esperamos contribuir y poner nuestro granito de arena a través de la serie de programas. Muchas gracias. Podríamos contar en esta experiencia de cuevas el mantenimiento y restauración del patrimonio. Vemos que después de 22 años el deterioro de las cuevas es muy alto porque el mantenimiento debe de ser como hicieron los nativos. Cada año se barrían las cubiertas, cada año se caleaba, era como un mantenimiento porque las cuevas están vivas, tienen almacén de humedad, se les va la humedad, vamos, que siguen en los ciclos naturales de las estaciones del año. Cuando tuve relación con el arte prematuramente ya por lo menos supuse que podría estar viviendo con él muchos años, pero evidentemente jamás que podría tener un taller o compartir un espacio tan interesante como son las excavaciones que existen en las cuevas de Rojales y eso en conversaciones una con otra de visita y compañeros siempre ha sido una frase de las mismas cuevas, la formación etnológica de las cuevas ya inspiran a la creación. Hay un cariño ahora por valorar el entorno, hay actitudes por parte de la administración que son muy positivas de mantenimiento, de recuperación, de conservación del patrimonio, eso es importante. Entonces yo creo que el futuro va a ser explosivo en el sentido de que nosotros podemos estar o no como artistas en este entorno. Lo que siempre va a estar son las cuevas, es un sitio único, es un sitio de solidaridad, es un sitio que abre los brazos a todos y creo que las cuevas tienen un futuro prometedor y eso contaminará la ciudad a Rojales y Rojales podrá hermanarse con ese patrimonio suyo, como un hijo suyo. Dios te salió, Dios te salió. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 No lo utilicemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojalá. Gracias por ver el video. ¿Dónde ... en la... ... 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